Quiero la luna que ilumina tu silueta al caminar Con paso de bailarina, tu la sigues sin mirar Quiero que venga cariñosa Y me abrazas al llegar Cuando te sientes tan dichosa Y te ríes al besar Quiero la calma de la tarde Cuando ya empieza a anochecer En el crepúsculo que arde Como par de mi querer Quiero que tu mano me guíe Si estoy en la oscuridad Y mi corazón sonríe Lleno de felicidad Quiero tus ojos Color de bruma Que a veces veo en mi soñar Son como un manto de dulzura Que me viene a despertar Que me viene a despertar Con pescan Gracias por ver el video.